En este vídeo te voy a enseñar cómo ganar con tan solo dos híbridos la Rai de Smilodon. Sí, ya sé que he fantaseado un poquito, pero es que al principio cayó el cuarto jugador y el tercero se quedó sin internet enseguida y se le quedó el híbrido solo con la máquina con un solo ataque. Así que quedamos dos frente al Smilodon plantando cara. Lo que falta por ver es si podremos ganar o perder. Así que quédate a ver el vídeo y disfruta de esta hermosa Rai de Smilodon. Pues aquí tenemos la cuarta y última Rai de esta semana donde nos enfrentamos a un Smilodon emis junto a un Carnotaurus que contraataca y un Monolophosaurus generación 2 que viene a usar distracción. Aquí os voy a enseñar más o menos el mejor equipo que podéis utilizar. Y ya se van repitiendo algunos de los híbridos, lo cual podemos ya aventurarnos a decir cuáles son los mejores para Rai. Como el Ardentis Máxima que tiene ese escudo que puede poner y además provoca o el mismísimo Triostronics el cual viene además de curarse con posibilidad de bufar a todo el equipo. Luego el Tricosaurus sería muy buena opción que es un rompedefensas que además se añade escudo con esa provocación de invencibilidad instantánea. Muy útil también. Y otro que también no puede faltar sería el Tuaramolox, el híbrido único del Paramolox. El Diorrajasaur también es fundamental porque nerfea al rival. Le quita los potenciadores y además tiene doble provocación y escudo. Y por último, que no me ha dejado verlo, sería el Dylorosaurus, el cual puede curar a todo el equipo. Quizás el mejor Heller, el mejor curador de todo el juego. Comienza el combate y ahora va a aparecer este gatito. Mirad qué blindado que viene. Vaya maullido que mete y es que viene con un 50% de armadura. Además que viene con un Monorofosaurus que usa distracción y un Carnotaurus que se pone escudo y contraataca. Y a la derecha podemos ver el cuadro de turnos. Recordar que el de más velocidad siempre jugará más alto, más arriba y le tocará el turno. Empezando el Diorrajasaur, el cual hace muy bien que lo primero que tiene que hacer es defendernos. Así que usa provocación, el cual va a recibir en los golpes. No pasa nada porque él tiene armadura y además se ha puesto escudo a él y al resto del equipo. Buenísimo el Diorrajasaur que recibe un golpecito que ha aguantado tanto con armadura como con el escudo. Y además contraataca. Vemos ahí a Mitriostronia animando al equipo. Seguimos con un ataque de la Smilonemys que viene a reventar pero que con el escudo lo aguantamos bastante. Y seguimos contraatacando. Me toca el turno y utilizamos listo para aplastar. Que eliminamos distracción, nos aumentamos el crítico y el daño un 50%. Así que vamos al siguiente turno, vamos a pegar muy fuerte. Después de buffarnos en daño y en crítico y que no hemos recibido daño, el Dyloranosaurus no tiene que curarnos. Así que como aprovechando el buffo en daño que le he dado, ataca con golpe astuto que además nerfea a los demás. Estáis viendo que de momento somos 4, pero que aún no hemos ni empezado el combate. Estamos poniendo escudos y atacando muy poquito. Están enteros todavía los rivales. Como seguimos buffados en daño, ahora voy a hacer ese rompedor de defensa descomunal. Que además pega, fijaros en el icono de abajo, pega al que más salud tiene. Así que le va a ir al Smilonemys. Aunque el Carnotaurus acaba de usar provocación. Y la Smilonemys aprovecha para agazaparse y esquivar, aumentar su probabilidad de crítico y un montón de buffos más. Además añade escudos. Mirad el crítico, hemos aumentado al 55%. Ahí va el criticazo. Como ha provocado el Carnotaurus, pues me lo he cepillado de un simple bocado. Así que ahora aprovechamos y nos curamos para empezar de nuevo. La estrategia de estos 4 es fundamental. Pero ahora cuando empiecen a caer los otros dos, nos quedamos con los pantalones bajados. Tanto mi compañero como yo. Ahí tenemos el Dios Rajasaur dando criticazo. Pero el escudo de la Smilonemys le salva. La verdad es que es un combate estratégico y muy, muy largo. Este combate dura media hora. A pesar de que a lo mejor hago un corte, pero es media hora asegurada de combate. El Dios Rajasaur va a usar provocación y ponerse escudo. Así que va a estar aguantando las toñas. Yo no puedo usar nada más. Así que pegaré con el primer ataque. Provocación y escudo del Dios Rajasaur. Lo cual va a recibir él todo el golpe. Y el Ardentis Máxima usa también escudo y provocación. Así que ahora entre los dos pueden recibir el daño. Criticazo de mi Triostroni. La verdad es que no estamos usando el Tricosaurus. Que también contraataca y tiene escudos. Pero es que prefiero el Triostroni. Porque buffa al equipo por lo menos para terminar antes la Raid. Además, fijaros que aún así hemos tardado casi media hora. Si fuera con el Tricosaurus no sé si hubiésemos tardado menos. Atentos. Golpe que elude el Ardentis Máxima lo ha resistido entero. Aunque la distracción se la ha comido. Ha aguantado el impacto. Así que volvemos a utilizar la misma estrategia. Listo para aplastar. Que nos purificamos. Nos quitamos la distracción. Nos aumentamos un 50% la probabilidad de crítico. Y un 50% el daño. Para todo el equipo. El Triostroni va a ser uno de los mejores híbridos para utilizar en Raid. Habrá que verlo. Si en PvP también vale como individual. Pero para grupos es fundamental. Triostroni. Diorragasaur. Dyloranosaurus. Tenontorrex. Son híbridos que de verdad. Si los bosteáis no vais a perder las fichas de potenciadores. Están rentados. Ardentis Máxima con provocación. Mirad lo que pataditas da. No sabe la que le viene encima. La verdad es que ahora parece que está todo controlado. La Esmilo Enemis está súper nerfeada. Tanto en velocidad como en daño como en crítico. ¿Veis? Que esto se lo está haciendo el Dyloranosaurus. Que tiene un ataque. El golpe astuto. Creo que es. Que lo que hace es nerfear. Y quitarle todas esas probabilidades de crítico y todo. Buffado en daño todo el equipo. Le hemos estado expulsando a la Esmilo Enemis. Y haciéndole mucho más daño de lo habitual. Así que ahora voy a darle una. Después de que se agazape. Usa provocación y esquivar. Para evitar el máximo daño. Le llega el turno al Dylorakeirus. Que nos cura a todos por completo. Y ahora el Dio Rajasaur va a intentar hacerle un máximo de daño. Pero el 50% de armadura de la Esmilo Enemis. Le defiende. Le prevé de todo el daño entrante. Turno de Ardentis máxima. También muy bueno. Con ese Tagomiser superior. Que le nerfea velocidad. Para que ahora en su turno. En el siguiente turno. Sea el último en pegar. Me toca el turno a mí. Solo puedo hacer el ataque básico. Pero como atraviesa armadura y escudo. Le voy a hacer daño. Porque estoy buffado. Con mi daño. Y en crítico. Dylorakeirus con sus ataques nerfeantes. Impacto astuto. Y golpe astuto. Que le nerfean. La probabilidad de crítico. Se la bajan. La probabilidad de daño. Y un montón de cosas más. Esos dos ataques son muy contundentes. El Dylorakeirus además de tener esos ataques de nerfeo. También cura. Es una bestialidad. Mira el impacto astuto. Distracción. Sin golpes críticos. Y elimina aumentos de probabilidad de daño. Y de todo. Es que hace una barbaridad. Y además pega. Lo tiene todo. Ardentis máxima. Con devastación rompe defensas. Ahora puede ser que lo mate. Está super nerfeado. No tiene escudo ni nada. Y lo eliminamos. Pero os recuerdo que hasta no termine toda la ronda. Y está eliminado. El pega. Así que recibe el daño. El Ardentis máxima. Y ya se acaba la ronda. Y hemos pasado la primera fase. Los cuatro completos. Pero ahora vuelven a salir los minions. Vuelve a salir el Carnotaurus. Y el Monolofosaurus generación 2. Así que volvemos a utilizar la misma estrategia. Voy a bufar en daño. Como en crítico. Para intentar eliminarlo. Lo antes posible. Así que uso listo para atacar. Y el Dilora Keirus. Pues estoy mirando sus dos ataques de salud. Que es que son descomunales. Me encanta ese híbrido. Os recuerdo que vamos a recibir ADN de Dilora Keirus. Al terminar el torneo del mes de julio. Torneo de alianzas. Así que todos vamos a invertir en Dilora Keirus. Ya veréis. Porque es de los híbridos más usados para la Raid. De momento. Vamos a ver si eliminamos el Monolofosaurus. Para que no nos use de distracción. Y el Carnotaurus sigue ahí pegando también y dando mordisquitos. Parece que no. Pero... Porque se ven pequeños. Pero son niveles 24. ¿Eh? Ojito. Que es bastante difícil. Vale. Monolofosaurus tiene que caer fuera ya. Sí. Criticazo. Del dios Rajasaur. Como veis. El dios Rajasaur y el Triostroni. Están sirviendo de atacante. Mientras que el Ardentis Máxima y el Dilora Keirus están detrás dando support, curando y poniendo escudos. Estamos atentos que viene el golpe. Y cae el Ardentis Máxima con un golpe de la Esmilo Enemis que no se esperaba nadie. Y estábamos a puntito de usar curación. Y hemos perdido a uno con toda la barra de la Esmilo Enemis enterita. Y con el Carnotaurus vivo. Así que de momento estamos tranquilos. Seguimos siendo tres. Y tenemos un curador. Que tiene los ataques de curar. Como veis. A la derecha. El Dilora Keirus tiene el ataque de curar a todos. Pero no ha dado tiempo. Ha pegado primero la Esmilo Enemis. Y se ha cargado al Ardentis Máxima. Antes de que pueda curarlo. Acecho de la Esmilo Enemis. Que se purifica. Tiene propiedad de esquivar. Y se aumenta el crítico. Además de añadirse un escudo. No es problema. Cuando mi Triostroni usa devastación rompedefensas. Bueno. Eliminado el Carnotaurus. Y el Dilora Keirus utiliza la curación. Demasiado tarde. Porque el Ardentis Máxima ya ha caído. No pasa nada. Seguimos tranquilos. No había nervios en el equipo. Pero la Esmilo Enemis. Os recuerdo que está entera. Con 20.600 y pico de salud. Seguimos buffados en daño. Así que de momento. Pues no tenemos preocupación. Yo estoy aquí seguro de mí mismo. Con este ataque. Que le voy a romper el escudo. El Dios Rajasaur. Nos va a poner escudo a nosotros. Para aguantar. Y el Dilora Keirus. Pues ya ha curado. Ahora debería de estar pegando también. Pero aquí hay un problema. Como veis. El tiempo está avanzando. Y nos comunican por Discord. Que el compañero. Joseguis. Desde aquí le mando un saludo. A todos. A B-Rex. Joseguis. Y al resto del equipo. El compañero se ha caído. Se le ha ido el internet. Y ha caído. Así que tenemos un Dilora Keirus. Que no va a utilizar la curación. Nunca más. Simplemente va a pegar. Con el golpe astuto. Que tampoco es tan malo. Le va a ir nerfeando. La velocidad. Y la probabilidad de crítico. Me parece que es. Y por lo menos. Algo hace. Pero se ha caído. Y el personaje. Pues mirad. El Dilora Keirus. Solo hace golpe astuto. Le quita la probabilidad de crítico. Pues menos mal. Algo hace. Y elimina el aumento de ataque. Por lo menos lo nerfea. Pero está super escapado. Porque no nos puede curar. Ni usar otro ataque. Ya que el compañero. Se ha caído. Así que. Solo quedamos. El Dios Rajasaur. Con escudos. Y contraataque. Y mi Triostroni. Para bufar en daño. Y una pequeña probabilidad de curación. Y la salud de la Smilonemi. Casi casi por completa. Aquí si que estamos temblando. Y diciendo. Madre mía. Se nos va. Se nos va la partida. Hemos perdido a uno. Y el otro ha tenido problemas de juego. De red. Y estamos los dos solitos. Así que utilizo listo para atacar. Y el Dios Rajasaur. Ha dicho que se va. Como tiene más armadura que yo. Para que yo no muera. Porque yo buffo en daño. Él utiliza la provocación. Como veis. Tiene ahí el circulito azul. Y el escudo. Ha usado provocación. Así que va a recibir él todo el daño. Utilizo. Listo para aplastar. Buffamos al equipo nuevamente. Aumento de ataque. Y probabilidad de crítico. Y aquí tenemos nuestro Dilora Keirus. Que solo puede utilizar golpe astuto. Menos mal que aunque se caiga un compañero. El híbrido no desaparece. Y nos sigue pegando con el primer ataque. Así que. Aunque haga poco daño. Por lo menos nerfea. En probabilidad de crítico. Y el aumento de daño. A la Esmilonemis. Para que no lo tenga. El Dios Rajasaur. Ataca. Pero el blindaje y el escudo. Le defiende a la Esmilonemis. Aquí digo que aquí no lo vamos a conseguir. Aunque. Mi super mega ataque. Buffado en daño. Y en probabilidad de crítico. Tiene que hacer estragos. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto está grabado. Vamos a ver. No recuerdo si hago crítico descomunal. Como le toca el turno al Dilora Keirus. Pues pasan los minutos interminables. El compañero intentaría entrar. Pero era imposible. La verdad es que Ludia ha dicho que lo va a arreglar. Ha mandado un mensaje. Diciendo que estemos con calma. Y estemos tranquilos. Que va a solucionar los errores. Que son habituales. Después de una actualización tan grande. Problemas de red. De juego. Y tal. Aquí viene la devastación. Encarnizada. Atentos. Criticazo. 4.250. Dejamos a la Esmilonemis. Con la mitad de salud. Ahora mismo me podéis estar poniendo en los comentarios. Si la superamos o no. Porque no sé yo qué decir. Dilora Keirus. Perdiendo ahí el turno. Porque no puede entrar el compañero. Y sigue pensando. ¿Cómo pasa el tiempo? 3. 2. 1. Golpe astuto. Adjudicado. Para el Dilora Keirus. Dios Rajasaur utiliza provocación otra vez. Para intentar evitar que me pegue a mí. Porque él tiene más armadura. Así que mirad el pedazo de criticazo que le mete. Gracias a Dios que tiene escudo. Y no le ha entrado nada. Ojito. Que el escudo creo que dura 2 turnos. Y encima contraataca. Vaya pedazo de bestia de híbrido. Vaya pedazo de bestia de híbrido. Este es comunal. Ahí está mi triostroni contraatacando. Y ahora sí que de verdad estoy viendo la luz al final del túnel. Ya estamos consiguiendo algo. Menos mal. Golpe astuto. Si no fuera por el golpe astuto no sé qué haríamos. De verdad. Pues sí que hace. Sí que hace porque le nerfean el daño y la probabilidad de crítico. Seguro que nos ha salvado de que nos entre un criticazo enorme. Listo para aplastar. Y en el turno siguiente supongo que sacando cuentas deberíamos de destrozar a las Milonemis. Está sentenciado. Ahora sí que vemos la luz al final del túnel. Listo para aplastar. Así que bufamos en daño y en crítico. Y el dios Rajasaur también se prepara con un escudo para contraatacar. Ya estamos asegurados para que no nos mate por lo menos a otro más. Y ahora en el siguiente turno deberíamos de reventar. ¿Veis? Hemos aguantado la embestida de las Milonemis. Gracias al escudo del dios Rajasaur. No nos ha hecho falta que nos cure mucho más el Dilora Keirus. Listo para aplastar. Nos preparamos para el daño. Y Dilora Keirus pues ahora podría curar. Pero no. Él hace golpe astuto. Que fuera coñas. Pues nos ha venido muy bien. Porque le nerfea en probabilidad de crítico. Que no lo tenga. Y también en el daño. Ahí viene. Ya estoy preparando. Y el ataque. Y el ataque desgarrador. Se me va la batería también. Digo ya lo que faltaba. Mirad el nerfeo de las Milonemis en daño. Y en el crítico. Está al 0%. Y el daño también se lo hemos bajado. Dilora Keirus a full con ese golpe astuto. Se hace larga porque habré hecho cortes seguro. Porque cuando es el turno del Dilora Keirus. Como no está. Pues tenemos que esperar los 15 segundos. Se escudan. Y se purifica. Y se aumenta el crítico. Atentos. Porque el golpe astuto del Dilora Keirus. Se lo va a quitar. Viene mi bocado. Le quito el escudo. Y le hago un crítico. De 1400. Y ahí viene el golpe astuto. Golpe astuto. Que le hace distracción. Sin golpe de crítico. Le quita el aumento de ataque. Ahí está. Dilora Keirus a full. ¿Quién quiere un Dilora Keirus para curar? ¿Cuándo se lo puede estar usando golpe astuto? Y vamos con el Dilora Keirus. Que lo va a dejar ya moribundo. Ya está. Ya esto está hecho. Solo me queda a mí. Que ya lo voy a sentenciar. Bueno. Queda la siguiente ronda. Que en teoría me debería de tocar a mí. Estoy primero en la fila de la derecha. Ya estamos celebrándolo. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Pues llegó la última ronda. Como veis a la derecha. Yo sería el primero en pegar. Y el Dilora Keirus sigue esperando que pase el tiempo. Porque nuestro compañero no ha podido entrar al final. Aunque sí que habrá recibido las recompensas. Así que ha estado muy emocionante. Porque al final solo éramos dos contra la máquina. Y aquí vemos. Dios, a lo Matrix. Y aquí están los vencedores de este maravilloso y trepidante combate. Que lo hemos superado a la primera. Con algún sustillo, alguna baja y algún fallo de internet. Pero al final dos contra las mil onemis. Aunque ha sido todo el esfuerzo de cuatro. Cuatro personas como B-Rex Prime con ese Dios Rajasaur de nivel 23 y sin bosteos. Y ya habéis visto que planta cara. Un Dantrico con su Ardentis Máxima que ha caído en pleno combate. Pero que ha hecho de las suyas poniendo escudo y ayudando a los demás. A José con su Dilora Keirus que estuvo curando. Y después, aunque no estaba él presente, su Dilora Keirus pegaba con golpe astuto. Y yo supongo que gracias a ese golpe astuto hemos conseguido ganar más fácilmente las mil onemis. Y como no, un Triostronic de un servidor de Akamonte que ha estado bufándose en daño. Y que lo he preferido antes que el Tricosaurus. Dejadme abajo en los comentarios si preferís un Triostronic para bufar en daño. Aunque es más débil. O un Tricosaurus con blindaje que contraataca la mitad de daño. Y que se puede poner escudos. Aunque para ser sincero, creo que con el Dios Rejasaur bastaba para este asalto. Y no hacía falta poner un Tricosaurus. Aunque también es muy recomendable. Así que dejadme abajo en los comentarios vuestros equipos y vuestras estrategias. Que estaría encantado de debatir y de leer. Y como siempre os traigo esta serie de guías divertidas con bastante humor. Así que si os gusta esta serie de vídeos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros y a la herido. Y yo me voy pues con un chasquido. ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya!